Existen enfermedades sistémicas como la hipertensión, diabetes, colesterol alto, lupus, artritis reumatoide que muchas personas sufren, controlan, pero no se percatan de algo, de revisar periódicamente sus ojos. Asimismo, tumores cerebrales y accidentes cerebrovasculares pueden desencadenar en problemas oculares tan graves como la seguida. En muchas medidas, hay un cambio desde los cambios iniciales e incipientes que pueden producir cambios mínimos que no son perceptibles y no dan síntomas, pero es importante detectarlos temprano, hasta cambios muy severos como la pérdida completa de la visión en el paciente diabético. La retinopatía diabética es la segunda causa de ceguera en el mundo occidental y la retinopatía hipertensiva es la primera causa de una enfermedad que se llama oclusión venosa de la retina que también puede producir una ceguera de forma no reversiva. Por eso así tenga un control de la glicemia, por ejemplo, es importante consultar al especialista visual una vez cada seis meses, porque los cambios se pueden presentar independiente del control de la diabetes. Otro motivo de consulta muy frecuente de nosotros es que hay cambios o fluctuaciones en la visión y estas fluctuaciones en la visión muchas veces se atribuyen a cambios en el azúcar. Es importante que si yo tengo el mínimo síntoma, es decir, tengo una alteración en la visión, no veo bien con mis anteojos, tengo una alteración del campo visual, es decir, veo un poco menos por alguno de los dos ojos, es importante consultar inmediatamente porque cuando se consulta a tiempo se puede modificar el curso natural de la enfermedad. Desafortunadamente, si no consultamos, hay unos momentos tardíos en que ya la ceguera no puede ser reversible aún con ninguno de los tratamientos disponibles en el momento.